¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero antes de comenzar a hablar con todas ellas y darles formalmente la bienvenida, vamos a ver un pequeño video donde las chicas se presentan y te cuentan cómo entrenan y qué van a hacer ese día. Bueno, mi nombre es Cecilia Luján, represento a la Escuela Shaolin Pai, el equipo robot team de MMA, y me voy a encontrar peleando el 26 de abril, representando la provincia de Tucumán. Mi especialidad es la pelea de pie, pero también manejo muy bien el piso. Bueno, me encuentro en un muy buen estado físico, ya que el entrenamiento que tenemos es muy fuerte y está dirigido por la profesora Silvana Gómez y el profesor Roque Gómez. Bueno, tengo todo el apoyo de ellos, de mi familia, así que voy a brindar todo lo que tengo para dejar bien parada la provincia y voy a ganar. Soy Febe Gómez Juárez y represento mi provincia de Tucumán en la jaula este 26 de abril. Después de ver este video, bueno, comenzamos hablando con ella, pero principalmente con su entrenadora Silvana, bienvenida al Tempacto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ahora te felicito formalmente por cómo te fue en Brasil, ya que yo no te pude ver, los chicos estuvieron con vos entrevistándote y te seguís entrenando. Antes de hablar de todo esto, contame un poco de lo de Brasil. Y desde que terminé, descansé una semana y volví de nuevo al entrenamiento, así que estamos a full. Y no solo el entrenamiento en tu cuerpo, sino también entrenando el robotín, que no solamente tiene a cargo a las chicas, sino también a Manuel Pucheta, que ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, entrenando, Febe, contame, porque estuviste dos años sin hacer prácticamente nada, por cuestiones preciosas de la vida, por esta maravilla, este bebé que tenés ahora. Y bueno, contame cómo estás con todo este entrenamiento. Y estamos, comencé, me costó mucho comenzar a entrenar, volver al ritmo por el tema del bebé, los horarios, las comidas. Todo. Sí, pero cuando me puse dije, no, tengo un propósito, tengo que volver. Y comencé, comenzamos con los horarios, primero un turno, ya le agregamos dos turnos. Y bueno, el sacrificio de la última semana, a full, los tres de los tres turnos, la comida, la presión a full. Ceci, sabemos que tenés una pelea de MMA, al igual que Febe, tienen las dos, una sola pelea de MMA, pero son ardos competidoras en lo que es kickboxing, vienen practicando hace muchísimo tiempo lo que es jiu-jitsu también, ambas, creo que tienen merecido este evento, las dos, creo que era hora de mostrar lo que son estas chicas y lo que pueden demostrar dentro de una jaula. Contame Ceci, cómo estás preparada. Bueno, me estoy preparando, así como dice mi compañera. Vimos en el video. Mucho físico, mucho la parte también mental, porque es muy importante entrar bien mentalizada a la pelea. Porque a veces uno recién está comenzando en esto y tiene muy poca experiencia y a veces nos toca a rivales que ya vienen peleando hace mucho tiempo. Y bueno, mi primer pelea fue con una peleadora muy experimentada, que ya estuvo peleando en Brasil. Complicada. Sí, estando a cargo de Silvana, obviamente estoy muy segura de entrar con cualquier persona a la jaula, porque estoy muy segura del entrenamiento que hacemos. Así que bueno, ahora, bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a plantear en la pelea, qué es lo que vamos a hacer. Conmigamos que Luli Silva es tu rival que ya peleó con Febe. Sí. Febe Salganó, o sea que tenés un poco más de conocimiento de qué se trata la rival y todo eso. Cómo se maneja ella dentro de la jaula. Claro, claro, exactamente. Por eso mismo es un rival con mucha experiencia, porque Febe ella ya pelea hace mucho tiempo. Entonces bueno, hay que ir segura de la costa. Sí, sí, como vos dijiste, no solamente es el entrenamiento físico, sino también el psicológico. Me gustó eso que dijiste, es muy importante para este tipo de peleas. La señora acá lo sabe. Y prepararse como para entrar a una jaula. A ver chicas, convengamos. Estamos hablando de un deporte donde el hombre es el que más se caracteriza dentro de una jaula. Y mucha gente ve a la mujer como que, no, ¿cómo una chica va a entrar a una jaula? Pero es tan loca, es más de hombre que, no sé, como muy agresivo. Pero nada que ver. O sea, acá la ven a las chicas, unas diosas. Ustedes la tienen que ver después vestidita así de niñas, como digo yo. Pero bueno, también lo que es la parte psicológica para estar dentro de la jaula es importante, ¿no es cierto? Sí, o sea, digamos esto es por pasión. Vamos allá de... Me encanta tu palabra, es tu pasión. Sí, vamos allá de lo físico. Trasciende todas esas cosas, digamos, no tiene nada que ver. Salimos de entrenamiento y... Y seguís con tu vida. Todas nos ponemos una pollera, una remerita. Perfecta la aclaración para aquellas que se quieran animar y ser parte de este equipo también. O ir a practicar. Tenemos familia igual. Acá estamos. Familia, marido, el baby que llora detrás de la jaula. Mamá, mamá. Contame vos de tu rival, de Cintia Faria. Y yo vi un par de videos que tiene ella que es striker, que es peleadora, vino de la línea de kickboxing. Y bueno, vi que también trabaja al piso también. O sea que es bastante completa. Sí. Vi que peleó con Paloma fábrica. Así es. ¿Con quién más peleó? Paloma le ganó en esa pelea. Sí, 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 le ganó. Le ganó montada. Sí, más o menos. ¿Qué hace? Me caracterizo cómo se mueve y cómo pelea. Bueno, ahora con vos. Nosotros en el programa anterior lo estuvimos viendo a Manuel pegándose con Alexis. Volpeándose un poco con Alexis. Y quiero saber cómo es esto porque, convengamos, estás entrenando un boxeador, que el boxeador está acostumbrado al hombre. Bueno, todos ya sabemos cómo es la vida del boxeador. Y de repente, que esté con vos y que te tenga que hacer caso y que lo estés entrenando en MMA, esto es algo muy bueno y totalmente diferente. Coméntame cómo estás con el tema de Manuel. Y mira, Manuel se deja llevar mucho, ¿no? Lo que tiene de bueno es que es muy respetuoso con las mujeres, desde un principio nunca Silvana, sino profe. Entonces, yo creo que hay, desde ese del vamos del profe, hay un respeto del más allá de que yo le dije desde el principio, yo no te quiero cambiar nada, lo único que quiero es aportar más a tu estilo, a lo que vos tenés. Vos, como entrenadora, ¿cuál crees que es su fuerte? ¿Qué esperás de esta pelea del día 26? Y Manuel, para mí es muy fuerte, ¿no? Estuvimos probando lo que es manos, hicimos un poco de palmeta, un poco de antiderribo, y lo probé en lucha con unos chicos pesados, igual que 120 kilos, más o menos por ahí. Y la verdad que tiene mucha fuerza, la idea es, yo lo mandaba que forcejeen mucho y no lo dejen mover, y no lo dejen hacer llave y dejarse, no dejarse en ningún momento ni que lo derriben ni nada. Pero los movía como quería, los mantenía en el piso, y la verdad es que lo veo muy bien a Manuel. Lo único que quiero darle es confianza, porque yo sé que le está muy bien, le falta a él saber que está muy bien. Tal cual, tal cual. Mirá vos, buenísimo, ¿no? Está muy bueno lo que dijiste. Bueno, chicas, un placer haberlas tenido acá, espero tenerlas de nuevo. Hace rato que yo no he entrevistado a alguien y que no tenía mujeres en el piso, así que gracias, gracias por venir. Gracias por estar. Obviamente, toda la suerte del mundo, ustedes dos, vamos a estar presentes ahí. Es nuestro evento, un evento internacional, un evento donde se las va a conocer no solamente en Tucumán, la gente que ya la conoce, sino creo que también afuera, en Brasil. Sé que se van a ser conocidas y realmente se los digo de corazón, chicas, conozco el trabajo de todas ustedes. Los conozco desde hace muchos años más de ustedes dos, de las hermanas. Me alegro y me alegro que surja y me alegro que puedan hacer, como vos dijiste, algo que lo hacen con pasión, algo que les gusta tanto. Mucho éxito a vos en Brasil, vamos a estar cruzando paro de los deditos y viéndote por Face y tu hermana que me pone loca cada vez que cuentan algo de vos. Así que bueno, mucho éxito, amor. Sinceramente, muy merecido todo este trabajo, está sacando sus frutos al igual que ustedes. Y bueno, las veo el 26, ahí arriba de la jaula, yo te tengo el nene con el mío, no te preocupes. Ustedes sigan en Alto Impacto después de la pausa, continuamos con más.